Hay consternación en el centro del Cauca tras el asesinato de un reconocido líder campesino quien fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Cajibío. En lo ocurrido de este año, 42 líderes han sido asesinados en este departamento. John Jairo Astudillo, ¿qué dicen las autoridades en este caso? Estefany, televidentes, muy buenas tardes. Lo que manifiestan las autoridades es que las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General de la Nación, quienes son los encargados de esclarecer el crimen de Robert Fernández, quien fue ultimado en las últimas horas en zona rural del municipio de Cajibío, aquí en el centro del departamento del Cauca. Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado que son 176 los líderes y lideresas que han sido asesinados a nivel nacional, 42 de ellos aquí en el departamento del Cauca. Cifra que preocupa, ya que lo ocurrido del año 2022, el año pasado, se registraron solo 25, teniendo un incremento de 17 homicidios en esta zona, en el departamento del Cauca. Los hechos se registraron en el sector de la venta del municipio de Cajibío, Cauca, donde fue ultimado con arma de fuego el reconocido líder campesino Robert Fernández. Cuando llegaba de su labor, pues se dirigía a alimentar unas gallinas a 100 metros y dos motorizados los asesinaron. Era un dirigente que luchaba por el acceso a las tierras, estaba liderando la entrega de una finca filigrana aquí en Cajibío y hacía parte, creo, de la Junta Comunal Tesorero y un importante coordinador, pues, sobre todo del tema de tierras. Fernández era caracterizado por su incansable lucha por el acceso a la tierra para las comunidades más vulnerables de esta parte del centro del Cauca. Lastimosamente los líderes sociales son los más expuestos frente a esta situación de violencia que por demás es histórica y por eso se espera que se avance en las diferentes políticas que se vienen adelantando desde el nivel nacional para lograr contrarrestar estas afectaciones tanto a los líderes sociales como a las comunidades en general. Otros sectores sociales mostraron su preocupación ya que el asesinato a líderes se incrementó este año. En lo corrido de este año tenemos 42 líderes asesinados ya, es una cifra bastante grande en comparación con el 2022 que solo la red registró 25 asesinatos, un incremento de 17 dirigentes más que nos preocupa en un contexto de paz total, de unos diálogos con los grupos armados. Nosotros esperamos que si estos grupos tienen responsabilidad en estos hechos entiendan que la paz no se logra asesinando, ni desplazando, ni utilizando a la gente para sus fines. Familiares y amigos pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para capturar a los responsables de este homicidio y protección para los líderes amenazados. Los Gracias.